La Casa Rural El Altozano, ubicada en Berrocalejo, dispone de terraza, ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. El establecimiento se encuentra junto al Parque Regional de Gredos y a la Iglesia Románica de San Benito Abad. Las habitaciones tienen aire acondicionado, techos con vigas de madera, televisión y baño con bañera. Además, ofrecen acceso a una cocina compartida. En el establecimiento o en los alrededores se pueden practicar diferentes actividades, como ciclismo y senderismo. El aeropuerto de Barajas se encuentra a 200 kilómetros de la localidad de Navalmoral de la Mata. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.